Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, acá paso a dejarles un vídeo explicando de manera sencilla y dejando ejemplos de tres tipos de voces. La voz de pecho, la voz de cabeza y la voz mixta. La voz de pecho, por ejemplo la voz hablada, la que estoy utilizando en este momento, sería un ejemplo de voz de pecho. Con esta voz nosotros también podemos cantar con potencia. La voz de cabeza, en cambio, se caracteriza por el brillo de los agudos. Yo, por ejemplo, si canto con mi voz de pecho, podría cantar esto. Estoy aplicándole potencia a mi sonido, en cambio con la voz de cabeza, yo no puedo darle esa intensidad, esa potencia, pero sí se van a destacar los agudos. Por ejemplo, sería así. Ahora, si yo quiero llegar a una voz mixta utilizando los agudos de la voz de cabeza y dándole el cuerpo que tiene la voz de pecho, yo ahora les voy a dar el ejemplo de empezar por la voz de cabeza e ir oscureciendo el color de la voz para llegar a la voz mixta. Sería así. Ahí, si ustedes escuchan, se van a dar cuenta el cambio del brillo de la voz para ir desde la voz de cabeza a la voz mixta. Bueno, espero les sirva y les haya gustado este video. Nos vemos la próxima.